Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Buenas, soy Jai Fabio y vamos a ver imágenes de Gran Turismo 7 en Playstation 5. Qué ganas tenía de ver esto. Bueno, este vídeo llega bastante tarde hoy, llega ya muy entradita la noche, pero es que estaba siendo ahora mismo este evento donde estaban presentando la Playstation 5. No he querido esperar más porque bien al principio han metido ya imágenes de Gran Turismo 7. Está confirmado para Playstation 5, está confirmado Gran Turismo 7. Así que vamos a ver. Hay un tráiler y luego hay un poquito, un poquitito de gameplay con el que nos podemos hacer algunas ideas. Vamos a verlo así un poquito por encima. Va a ser un vídeo cortito, muy rápido, donde comentaremos un poquito por encima. Quiero que vosotros me dejéis también en los comentarios detalles que vosotros veáis en este tráiler o en el gameplay que yo no me doy cuenta ahora mismo. Iremos hablando porque Gran Turismo es el juego más importante del canal, así que iremos hablando de este Gran Turismo 7 sin duda en los próximos días. Pero vamos a ver este tráiler porque esto es muy, muy bueno, esto es muy épico. Así que vamos a ello. Bueno, aquí empieza hablando nuestro gran amigo Kazunori Yamauchi, que yo en cuanto lo he visto aparecer ya es donde me he emocionado. Estaba incluso tumbado en el sofá y hasta me he levantado. Bueno, dice que va a hablar de este nuevo Gran Turismo. Dice, creo que este nuevo Gran Turismo dejará muy contentos a los fans. Vamos a ver qué más dice. Especialmente el modo campaña. Ojo a esto, especialmente el modo campaña. En el momento en el que dice esto, ahora, bueno, vais a ver las imágenes del tráiler y os voy comentando un poquito por encima. Y en el momento en el que dice esto de que especialmente el modo campaña, esto quiere decir que va a ser un clásico Gran Turismo de la edición numerada. Igual que todos los demás, que están muy basados en ese modo campaña que tanto, tanto nos ha gustado, tanto nos ha enganchado siempre. Con tantísimos juegos. Ojo a ese detalle también. Para próxima generación. Es decir, no va a haber Gran Turismo 7 para Playstation 4. Solamente para Playstation 5. Solamente. Vamos a ver aquí también el circuito de Trial Mountain. Envuelven también circuitos de los clásicos, de los originales de Gran Turismo, Gran Turismo Eastback. Quiero decir con ese detalle que dan de, especialmente el modo campaña, que ojo que a lo mejor Gran Turismo Sport no hay que descartarlo del todo. Puede que sigan adelante con Gran Turismo Sport. Esto sea la edición numerada donde se van a especializar sobre todo en el modo campaña, en ese modo offline, con tantísimos coches y demás. Pero ojo que luego para lo de las carreras de la FIA, las competiciones y demás, ojo que a lo mejor Gran Turismo Sport todavía sigue ahí vigente. Que además decían que Gran Turismo Sport va a tener mucha importancia también en Playstation 5, que es donde alcanzará su tope. Fijaos aquí, habéis visto también el menú cambia. Es como si fuese una especie de ciudad, ciudad Gran Turismo, donde tienes tu casa. Y mira, dice cambiar coche, ajustes del coche y demás, regalos. Pero me ha llamado la atención esa especie de mapa. Y esto ya sería gameplay. Fijaos, es un calco, un auténtico calco de Gran Turismo Sport. Tanto la tabla de tiempos ahí a la izquierda, o sea, todo el HUD. Absolutamente todo el HUD. Ese mapa que se va ahí arriba, eso es Trial Mountain. Lo podéis ver también en el contador de revoluciones, el velocímetro, el indicador del desgaste de ruedas, de combustible. El mapa, vamos, ese mapa de carrera. Es todo igual, es todo exactamente igual. Ojo al coche, el último coche que ha llegado a Gran Turismo Sport. El Mazda GT3, que ha llegado hace unos pocos días. Es el que estamos viendo en este gameplay. Así que, ojo. Aquí, mira, lo han metido al juego. Cobra su importancia también en este gameplay. Y bueno, básicamente la conducción se ve muy, muy igual que Gran Turismo Sport. Va a ser una mezcla, yo creo, entre lo que ha ofrecido Gran Turismo Sport y eso, una edición numerada de Gran Turismo. Especializado en ese modo campaña, que es lo que muchos estabais pidiendo, incluso yo mismo estaba pidiendo. Pero para mí sería un acierto que Gran Turismo Sport siguiese a tope, siguiese vigente y siguiese funcionando el modo competición de Gran Turismo Sport. Y luego tener este Gran Turismo 7 funcionando realmente bien, ese modo campaña. Y bueno, básicamente esto es lo que nos han mostrado en ese evento de PlayStation 5. Lo dicho, lo he comentado así muy por encima, detalles que he visto. Pues eso, el tema de que digan que es para la próxima generación, por lo tanto no va a haber Gran Turismo 7 para PlayStation 4. Eso de que va a estar especializado para ese modo campaña. El tema de que esté Trial Mountain, el tema de que, bueno, los coches que hemos visto los tenemos en Gran Turismo Sport. Este Mazda, el último coche que ha llegado a Gran Turismo Sport también está por ahí metido. El Hood igual que el de Gran Turismo Sport, todo ese tipo de detalles. Pero si habéis visto algo más, dejadlo en los comentarios porque ya digo que seguramente van a ir saliendo noticias. Y seguiremos hablando de este Gran Turismo 7, que me ha dado un hype de la hostia ver esto y muy bonito. Decidme qué pensáis de que se especialice en ese modo campaña y que sea, pues eso, una edición numerada como han sido los demás Gran Turismo hasta la llegada de este Gran Turismo Sport, que es el que se salió un poquito de la línea. Así que nada gente, esperando vuestras suscripciones, vuestros likes y todas esas cosas, pero esperando vuestros comentarios sobre lo que pensáis de este gameplay, de este trailer y de este anuncio. Así que gente, espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis, un saludo a todos, chao chao.